Muy buenas a todos, soy CervalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Heard Gold. Estamos en Nendry y no acabamos de derrotar a Débora, pero todavía no tenemos la octava medalla porque es un poco una niña caprichosa y no nos ha dado la medalla, así que tenemos que ir. Bueno, tengo aquí a Donphan que ya sí que lo he estado entrenando fuera de cámara, lo he subido hasta el nivel 38 para estar más o menos al mismo nivel de los demás. Vale, y tenemos aquí, bueno, le he puesto buena baza por quitarle Don natural y ya con eso ha terminado de subir. Vale, entonces bueno, aprende Terremoto al nivel 46, que es bastante útil. Además así puedo guardarle la MT para Chocho Dile o Cabuterimón, que seguramente se le acaba poniendo a Cabuterimón porque al final Chocho Dile puede aprender mejores movimientos. Yo creo que con los movimientos que llevamos ahora va bastante bien, que tenemos a Luz, Triturar, Cascada Sur, yo creo que vamos bastante bien. Entonces seguramente le ponga Terremoto a Hercules, a Cabuterimón. Y necesitamos un Pokémon ahora con Torbellino, así que vamos a meternos al PC de Build, vamos a mover Pokémon y vamos a ponernos al Gyarados Rojo, por ejemplo. Siempre suelo ponerlo cuando no me lo tengo en el equipo. Siempre lo suelo usar de Prost y de Emeos, así que bueno, voy a dejarme a cargo mismo mientras. Ya sabéis que para mí es un sacrilegio dejar al inicial en el PC, aunque comparta tipo, lo siento. No puedo. Mi mandamiento de la vieja escuela, de los que empezamos con Pokémon Amarillo, es prohibido dejar al inicial. Bueno, Rojo Vivo quiere aprender Torbellino, se lo vamos a poner por Mordisco mismo, así que es un Pokémon que no vamos a tener. Así que listo. Por mucho que me guste el Gyarados Rojo, en esta ocasión tenemos a Feraligard. Ya lo tendré en algún equipo al Gyarados Rojo. Y bueno, pues nos tenemos que meter en la Guarida Dragón. Bueno, en verdad voy a poner como, vamos un poquito así, flojo de, bueno, flojo de nivel tampoco. O sea, tengo a estos 38, 38, 41, que yo creo que están bien. Aunque este sí que hay que entrenar un poquito a Chavineta para que aprenda Psíquico. Y después Cauterimon y Umbrella sí que tienen que entrenar. Después Macargo también está al nivel 38, así que está bien. Vamos a usar Surf por aquí. Necesito capturar un Dragonair o un Dratini Hembra que vaya a evolucionar después. Para intercambiarlo por el Dodri o simplemente por hacer el intercambio. Hemos estado haciendo todos los intercambios que nos han ido proponiendo. Así que este no puede ser menos. Venga, bajamos por aquí. Por aquí creo que sí que hay algún que otro objetillo. Sí, mira, por aquí ya me detecta alguno. Aunque de momento no sale. Pero venga, primero aquí. Tú, ¿cómo te atreves a entrar si te hayan invitado? No, de hecho no es que me hayan invitado. Es que más bien me han obligado a venir aquí para que me den la medalla que justamente he ganado en combate. Bueno, un Dragonair. Un Dragonair será más rápido, así que vamos a aprovechar para hacer Vendetta. Ahí está. Vendetta, Vendetta. Farfar la Vendetta. Siempre lo digo. Es que es mítico. De lo sin show. Farfar la Vendetta, Vendetta como el mío papa. Otra Furia Dragón y perfecto, ya nos lo cargamos. Lo que pasa es que lo malo de Furia Dragón es que nos quita 80 PS así de jajás. Y si lo quiero ir entrenando, pues está feo. Está feo. Pero bueno, ahí nos lo cargamos. Perfecto. Y Hombre la gana 1141. Y listo. ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, la, 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 la! Vamos a darle una... Tengo limonada. Por limonada me curaba los 80 PS. Directamente. Pero no voy a tener. No. Pues nada. Una super poción. Que me restaura 50. Y una poción. Pero me van a quedar 10 de pico. Pero bueno, no pasa nada. Por cierto, lo que sí quiero es... Darle aquí... Las cositas estas que tengo. Proteína. Mira, proteína. Se la puedo dar... A ver, es que se la quiero dar Umbrela, en verdad. Aunque no sea... Ofensivo. Pero por lo menos para que ataque un poquito más. De lo que lo está haciendo. Entonces, le vamos a dar las proteínas ahí. Carburante. Carburante se lo puedo dar. A... A Chavineta. Y erro se lo quiero dar a Donphan. Porque Donphan tiene la naturaleza de defensa en contra. Así que para que gane un poquito. Yo creo que está bien. Yo creo que va bueno. Y hemos dicho que por aquí entonces tenemos un objetillo. Creo que estaba por esta zona. No. Pues por esta zona... Ah, no. Por esta zona era un objeto, pero era normal. Vale. Un calcio. Mira, pues ya que estamos aquí... El calcio también se lo voy a dar a Umbrela. La verdad. Porque como también tiene ataques especiales. Y la naturaleza de ataque especial a favor. Pues se lo ponemos. Que es manso. Vale. Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un combate doble. Que ahora lo vamos a hacer. Mira, por aquí. Aquí está el... El objetillo en esta piedra. La verdad es que es bastante evidente. Y tenemos por aquí... Esto. Esto para hacer surf. Voy a... Pescar con la super caña. La super caña no la tenemos, en verdad. Tenemos la caña buena. Aquí está. La super caña se consigue en canto. En el mismo sitio donde se conseguía en... Rojo, azul, amarillo, rojo, fuego y verde hoja. Pero bueno. Vamos a ver si por aquí podemos encontrar algún dragón. Tirititim. De momento esto es un Magikar. Que va a ser que no. Vale. He estado viendo y... Con la super caña... Capturar un Dratini tiene un 3% de posibilidades. Y haciendo surf tiene un 10. Entonces, evidentemente, prefiero hacer surf. Que lo vamos a encontrar antes. Así que así no pierdo tiempo pescando. Bueno. Vamos a usar golpecabeza por aquí. Por aquí tenemos... Esto. A ver si nos sale... A ver si nos sale el Dratini. Porque me interesaría tirarme un repelente, la verdad. Pero claro. Es que los Magikar tienen un 90% de posibilidades de salir. Por aquí también hay un objeto. Que está en la parte esta de aquí abajo. Justo en la final. Uno más. Aquí. El Isir Max. ¿Vale? Y de la otra parte no había, ¿no? No. Vale. Santuario Dragón. Elegido en honor de los Pokémon Dragón. De la guarida Dragón. Bueno. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Un Magikar a nivel 15. ¿Qué vamos a hacer con nuestra cabeza? Yo me lo voy cargando todo. Aunque los Magikar me den poquita experiencia. Pero más que algo va. Bueno. Recordad que también el Dratini tiene que ser hembra. Obligatoriamente. O sea, no me valen los Dratinis machos. A ver. Ahí. Y... Bueno. Ahí tenemos una entrenadora. Que ahora lo vamos a... A luchar también. Madre. No es el momento. La verdad. Aquí tenemos un objeto. No me hacía falta... El Zauri, la verdad. No deberías estar aquí. Sí, eso me ha dicho tu amigo de antes. Pero es que me le sudo un poco, la verdad. Este tiene tres Pokémon. Tiene un Horsi. Horsi. Al cual le vamos a hacer un golpe cabeza. Uh, me quedan poquitos. Me quedan cinco nada más. Pero me lo cargo con un golpe crítico. Perfecto. Perfectísimo. 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 Venga, otro Horsi. Si me he cargado de golpe... A ver. Era un golpe crítico. Es posible que no me lo cargue. Pero Vendetta es un poquito más fuerte que el golpe cabeza. Más que nada por el staff. A ver, a ver. Bueno, le he quitado la mitad de vida. A lo mejor no era tan fuerte. A lo mejor no era tan fuerte. Pero bueno. Le vamos a hacer otro Vendetta. Y ahora sí. No. Tampoco no lo cargamos. Pues muy mal, la verdad. Muy peo por tu parte. Precisión de Umbrella bajó. Le vamos a hacer un ataque rápido. Y falla. Esta es la partida de fallar todo. De fallar todo. Todo lo que pueda fallar, lo fallará. Falla otra vez. Ataque rápido, tío. Que tiene 100% de precisión y te ha hecho una pantalla de humo. Una. Una. No tres pantallas de humo. Una. Gracias. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Y sidra. Sidra me lo voy a cargar con caputerismo. Le tengo que quitar el pañuelo elegido. Que ya. Era suficiente con aquí los colegas del gimnasio. Además que un sidra iba a ser más rápido ya. Demolición. Pium, 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 pa. Pium, 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 pa. No lo mata. Agilidad. Bueno, esta es la misma táctica que ayer en el gimnasio. O sea, es simplemente agilidad. Ahora me hará rayo burbuja. Ah, no, mira. Me hace cascada. Pues cuidado que cascada me puede hacer retroceder. Y estaría feo. Estaría feo, dije. Estaría muy feo que me lo volvieras a hacer. Muy feo. Vale. Demoliseado. Y fuera. Vale. Me va a dar 1162. Ni tan mal. Y entrenador guay este era perdido. Oh, maldición. Perdí. Perdí. Par diez. Qué contractuidad. Me voy a poner a caputerismo en el segundo. Para ahora el combate doble que tenemos aquí. Vale. Aquí. Y no sé si por aquí había objeto oculto. No. Vale. Pim, 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 pim. Es alguien que no conocemos. ¿Quién eres tú? Soy vuestra peor pesadilla, niñas. Dos dratinis. Dos hembras. Justo lo que necesito. Además a buen nivel para evolucionarlo. Vamos a hacerle farfar la vendetta y vamos a hacerle farfar la demolición. Venga, un dratini no lo cargamos. No creo que sobreviva a un demolición de haircross. No debería, al menos. Perfecto. Perfecto. 250, 250 y vendetta. Vendedita. Este sí seguramente sobreviva. Ahí está. Golpecabeza. Está feo eso que hacéis, tío. Es que está muy feo. ¿Por qué sobrevivís? A ver, ¿quién te ha dado permiso a ti para sobrevivir? Es una pregunta que no entiendo. Contéstamela, por favor. Porque no la entiendo. Vale. Ah, claro. Estoy pensando. Claro que es más fuerte el golpecabeza que el vendetta. Porque le tengo el pañuelo seda. Claro. Le tendría que poner las gafas de sol. Elixir más que había por aquí. Bueno, vamos a usar surf. Y un remolino muy grande. Que lo vamos a sortear con el giardos rojo. Venga, giardos, tú puedes. Y aquí nos sale otro Magikarp. Por favor, necesito un Dratini hembra. Es que encima no es que necesito un Dratini. Es que necesito un Dratini hembra. Venga, otro Magikarp. Es que estoy por buscarlo hasta fuera de cámara. Más que nada para poder tirarme repelente. Si no es un coñazo. Tintintintin. Otro Magikarp. Cuando no quiero que me salga. Me salen todos los Dratini posibles y por haber. Pero ahora que quiero encontrarlo. No hay nada. Aquí en este hueco no hay nada. Pero sí que tenemos el otro camino. Para venirnos por aquí. Ah, no. Pues por ahí no hay nada. Tampoco. Con la Super Caña sí sería más fácil. Pero claro, es que la Super Caña no la tenemos. Por aquí hay algún objeto oculto Tampoco, ya objetos ocultos aquí no hay Vale, aquí tenemos el famoso colmillo drag Que este era el reto en oro-plata Porque en oro-plata no estaba la guarida La guarida sí, la guarida es esto El santuario dragón no estaba abierto en oro y plata Estaba, pero estaba cerrado Vale, o sea, no había puerta para poder entrar Entonces el objetivo era llegar hasta el colmillo dragón Y ahí es cuando ya venía Débora Y nos daba la medalla Mira, un dratini, pero es macho, entonces no me interesa No me interesa básicamente porque aquí me van a dar un dratini ahora Entonces ese será el que me queda Que además tiene velocidad extrema Pero necesito el hembra Y bueno, lo que os contaba Que esa era la forma de conseguir Bueno, de conseguir la medalla Y ya en cristal Introdujeron El santuario En cristal, Hergol y SoulSilver Es donde está el santuario, en los otros no Bueno, voy a buscar un dratini hembra Y bueno 50.000 millones de años después Por fin me ha salido Mira como tengo los PPS O sea, es que me los he estado cargando todos los magicars que me han ido saliendo Por fin me ha salido un dratini hembra Y va y le doy un puto golpe crítico No me toques Los cogenes, menos mal que he guardado Soy inteligente Vale, lo voy a capturar directamente No sé si podré La verdad es que le quería Hacer un poquito de daño A ver, en verdad ahora Mira Oye, que bien me va a venir esto Que tengo la sincronía Ah, y lo que pasa es que él tiene mudar Él tiene mudar Eh, aprovecha Aprovecha, 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 aprovecha Aproveche rápido, por favor Uno Dos Tres Vamos Sí Vale, bien, bien, bien Vale, pues ya está Dratini atrapado Me ha costado una barbaridad Encontrarlo, chaval Flipante En fin, vamos a ver los datos de Dratini Al nacer ya tiene un tamaño considerable Muda constantemente de piel A la vez que crece No le voy a poner un mote Porque lo voy a intercambiar Así que Que le den por culo Y ya está, vale Madre Es muy pesada He salido a la calle Y que me da algo Le he pedido De la cedera Que tienes ahorrado En una tienda Es que se puede Que pesadilla de madre, tío En fin Eh, vamos a usar Uh Repelentes Lo voy a poner el primero, de hecho Eh, con el aquí para mover aquí Mover A la primera Y aquí Porque es que ya estoy un poco cansado de ver MaGiCAR Sabes, o sea, bastante cansado En fin Vamos a subir por aquí. Y le damos. Venga. El Santuario Dragón. Encantado de verte. No necesitas explicarme por qué has venido. Débora te envía, ¿verdad? Esta sí que siempre está dando problemas. Perdon a las molestias, pero debo probarte. No te preocupes. Solo deberás contestar unas pocas preguntas. ¿Comenzamos? ¿Qué son los Pokémon para ti? Venga, hay que responderle con el poder del amor y la amistad en el pecho. Amigo. Oh, ya entiendo. ¿Qué te ayuda a vencer en los combates? Estrategia. O criar. También vale. Oh, ya entiendo. ¿Contra qué clase de entrenador prefieren luchar? Con cualquiera. Oh, ya entiendo. ¿Qué es lo más importante para mejorar un Pokémon? Ah, el amor y el afecto. Ya entiendo. Pokémon fuerte, Pokémon débil. ¿Cuál es importante? Cualquiera de los dos. Ya veo. Cuidad mucho de los Pokémon. Es algo incombiable. La convicción es lo más importante. Serval, no pierdas la confianza. La necesitarás en la liga Pokémon. ¿Qué tal te fue? Creo que no hace falta preguntar. Seguro que has fallado, ¿no? ¿Qué? ¿Lo conseguiste? ¿No es posible? Me estás mintiendo. Ni siquiera yo he conseguido su aprobación. Débora. Esta persona es admirable en todos los sentidos. Admite a la derrota y darle a la medalla a dragón. Os debo informar a Lance de esto. De acuerdo. Toma, la medalla a dragón. Vamos, tómala. Pues ya tenemos la octava y última medalla. La medalla a dragón permite que tus Pokémon puedan usar el movimiento para subir cascadas. Además, todos los Pokémon te reconocerán y obedecerán cualquier orden sin resistar. Débora. Medita acerca de lo que esta persona tiene y a ti te falta. Por cierto, ¿has oído alguna vez hablar de Lugia? Cuentan que es un Pokémon que habitaba alrededor de la isla Remolinos. Pero bueno, no me hagas mucho caso. Son historias de viejos. Bueno, si salimos y entramos nos dará un dratín. Y lo que pasa es que tenemos que tener un... Creo que teníamos que tener hueco en el equipo. Lo que tampoco me acuerdo era si bastaba con eso que hemos hecho o tenemos que salir completamente de la guarida de dragón. No, tenemos que salir... O había que pasar lo de Lugia primero. No me acuerdo ahora mismo, la verdad. Si había que pasar o no. Primero lo de Lugia. Bueno, vamos a huir de aquí. No quiero usar cuerda óvida básicamente porque nos va a estar Devora esperando la puerta para darnos la MT de pulso dragón. Así que... Ahí. Y... Aquí. Vale, no ves, está aquí. Espera. Siento todo esto. Toma este regalo en señal de disculpas. La MT 59 pulso dragón. Como bien he dicho ahora. Contiene pulso dragón. Se llama así o bueno por... Bueno, no tiene importancia. En cualquier caso, es un movimiento muy poderoso. Si no la quieres, no es necesario que la aceptes. ¿Qué ocurre? Si quieres ir a la Liga Pokémon puedes volver a por la primavera y cruzar la ruta 27 con surf. Pero algo me dice que todavía tienes cosas que hacer por aquí, ¿no? Sé fuerte. A partir de ahora no permitas que nadie te desanime, ¿eh? Si te rindieras ahora me sentiría muy mal por haber perdido contra ti. Pues... Sí. Todavía nos quedan cosas por hacer. Ti, 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 ti. Profesor Elm. Qué agradable sorpresa recibir una llamada de usted. ¿Qué tal estás? Has conseguido algo estupendo. Pásate por mi laboratorio si quieres. Hasta luego. Pues sí, hay que ir al laboratorio ahora. Pero antes... Bueno, me voy a hacer un huequillo en el equipo primero. Voy a volar para tardar menos. Uy, qué chavineta aquí el que tiene vuelo. Vale. Usamos vuelo. Venimos rápido porque voy a pegar un curadillo rápido también aquí. Pi, 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 pi. Vuelve cuando quieras. Vale. Aquí está esto y vamos a ponernos al Dratini. Al Dratini. A ver cómo hago esto. Voy a dejar unos pocos miembros ahora mismo aquí. Voy a dejar arrollitos. Macargo me lo voy a poner aquí también en su sitio. Y Hercroft mismo aquí porque necesito un hueco. Así que, vale. De momento voy a dejar esos tres momentáneamente. Voy a entrenar a Dratini hasta evolucionarlo en en Dragonair. Y ahora vengo. Vale. Ya estoy por aquí. He estado mirando lo del... Porque digo, no sé si era antes o después o tal lo del Dratini y es que resulta que solo te lo dan si había unas respuestas correctas. Que en verdad es que a ver, las respuestas correctas pueden ser muchas para pasarte la zona y que te dejes y tal. Pero para que te den al Dratini lo único que hay que decir es que si los pokémons son para ti aliados, subordinados o amigos le tienes que decir aliado. Si... ¿Cómo te ayudas para vencer en los combates? Estrategia. ¿Qué clase de entrenadores prefieres luchar? Con cualquiera. ¿Qué es lo más importante para mejorar un pokémon? Sabiduría. No afecto. Que es lo que hemos marcado. ¿Pokémon fuerte? ¿Pokémon débil? ¿Cuál es el más importante? Cualquiera de los dos. Respondiendo esos te dan el Dratini. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, hemos respondido en vez de aliado hemos dicho que son amigos. ¿Cuál más he dicho? En vez de cuál es lo más importante es dicho afecto y es sabiduría. Si dices eso te darán el Dratini. Realmente aquí no me acordaba que eran algunos específicos simplemente creía que había que responder bien y ya está. Pero ya está. Y bueno, tengo ahí el Dragoner como veis así que vamos a intercambiarlo aquí por el Dodrio y ahora nos recomponemos otra vez el equipo. De momento era esta casa. No hay que tirarse por ahí. esta casita. Dragoner es genial pero no lo tengo. ¿Quieres cambiarlo? Sí. Ahí está. Que nos vaya a dar el Dodrio. Adiós, Dragoner. La verdad es que salimos perdiendo pero por bastante. Pero bueno, aquí hay que intercambiarlo todo. Aquí está nuestro Dodrio nuevo. Viene la Pokeball. Aquí tenemos al Super Dodrio que es Trespicolos. Yo es que soy de más de tres Vegetta. Lo siento. Guau, gracias. Siempre quiso un Dragoner. Tiene una bola de humo equipada que se la vamos a quitar y Trespicolos pues tiene aquí agitado que le sube la defensa y le baja el ataque especial. Tiene fuga, agrupación, alboroto, persecución y ataque de furia. Bueno, tenemos aquí a un Dodrio que podemos tener ya. Guay. El repelente deja de hacer efecto vamos a ponernos aquí a Macargo. Vamos a poner aquí a Donfpan y vamos a poner aquí a Herkros. Vale, pues ya por terminar el capitulito de hoy nos falta ir al profesor que nos había llamado así que vamos a su laboratorio en Pueblo Primavera. Vuela. Aquí estamos. Hola profesor en el que me quería usted que me haya llamado. ¡Ah! Serval, ya has conseguido las ocho medallas impresionante. Bueno, venga, que el profesor está esperando. Ah, Serval, no dejas de sorprenderme de verdad. Mi investigación está avanzando gracias a tu ayuda. Toma esto como muestra de agradecimiento. La Masterval. La Masterval es la mejor. Es la valde definitiva. Captura cualquier Pokémon sin fallar. Si les entregas a los grandes investigadores Pokémon y creo que tú harás un mejor uso de ella que yo. Por cierto, hace poco vinieron al laboratorio unas chicas kimono muy elegantes. Me dijeron que te andaban buscando. He oído los rumores. ¿Has ido a ayudar a las chicas kimono? Qué fuerte, todo el mundo está hablando de ello. Estoy tan contenta de que seamos amigos. Las chicas kimono dijeron que te esperaban en el teatro de la lanza de Zedahiris. Pues bueno, pues eso lo dejaremos para el siguiente capítulo porque ahí hay cositas. Cositas guapas. Así que espero que os haya gustado este capítulo. Un like para apoyar a la serie que ya sabéis que ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente capítulo que vamos a por a las chicas kimono. ¡Hasta luego!